Confianzas, por favor, las justas. ¿Qué deseabas? Venga, Damián, son dos años viniendo todos los días a arreglar papeles. Hombre, por favor. Pues nada, que ya te han ido los papeles. Damián. ¿Estás seguro de que esta vez tiene todo en regla? Ya ves, mire usted. Los, los, estos son, estos son, estos son el guión. Esto no es... Esto es... Espera, que me... Es que he dicho lo del guión. Es una gilipolle. Vamos a volver arriba. A ver si va a resultar... Nombre, Doña María. No, perdón. Hernando María. No, 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 vamos a ver, caballero. Caballero, caballero. Ni leches. Aquí ya hemos perdido los papeles. Señora, señora, por favor. ¿Qué hemos perdido los papeles? Señora, por favor. Mariconada la justa. Señora, señora, por favor. Mariconada la justa. Señora y... Uy, uy, uy. Señora, por favor. Uy, se está rifando la pieza. Dorcia María lo pone bien claro. ¡Que no me llamo María! Hombre. Lo siento, señora, pero esto ha quedado bien claro. Ha quedado bien claro. Un videoclub en el Polo Norte. Es que vamos, es que es de locos. Así podrá traer las imágenes congeladas. Víjate. Toda la noche no te vas a andar ni tú ni nadie. Tómalos sin peso. Toma, los sin peso. Y tú no trabajes más. Trabajes más. Trabajes. Trabajes más. Y encima con teléfono para llamar a tu suegra. Vuelga eso, que eso gasta. Pues es una pena, caballero. Es una pena que hayas roto los folletos. Es que con las huelgas del metro. Es que hace calor y los sesos se reblandecen. Entonces no funciona bien la... Bueno, salgo por la de emergencia. ¡Ay, qué barbaridad! Espérate, que tiene la puerta abierta. A ver si se van a resfriar los chavales. ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Sano! ¡Uah! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Zoá, acá, ya, ya! ¡Y, está bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Buenos días! ¿Es aquí donde se registran inventos? Inventos... ¿Inventos se registran aquí? Impreso 45. Sí, bueno. Mire, yo vengo a inventar. Rellénelo con las dos caras, por favor. No, espere, que el pleco lo invento. ¡No, que te mato! ¡Hombre! No, hombre, no, pero nada, es que... ...estamos haciendo muy padre y preferido antes de que queráis con los sinfones. No te vayas tan... ...a tu izquierda te siga, porque si no, bravo, te quedas muy tapado, ¿eh? Eso es. No tanto, no tanto. A mí ha salido cojonudo. Sí. ¡Toma! Un poco más a tu dedo. ¡Ulza! Feli, sacándolo, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Va, va, 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 va lo que lleva esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calla, calla! ¡Oh, la que te... ¡Ah! ¡Yoga en la laca! ¡Ah! ¡Jodete! ¡Vamos al principio! ¡Tira! ¡Oh! ¡Toma, aguántate! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¿Y eso por qué? ¿Por qué no lo puedo registrar? Porque hay una patente ya muy parecida. ¿De cuál? ¿Eh? ¿De cuál? ¿Cuál? Esta misma. Es el cubazo. El cubazo. La tengo registrada yo. Fue un profesional. De agua mineral. Profesional. Eres listo, ¿eh, Matías? Si quieres se lo explico otra vez. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De cuál? Sí, pues es esta, es esta. ¿De cuál? ¿De cuál? Joder, otra vez, venga. Es esta, esta y me agacho. Yo había sentido el agua ya en la oreja, ¿eh? Palabra de honor. ¿De cuál, señor? Sí, pues es esta, es esta. ¿De cuál? Palabra de honor. Qué, qué putada no haberlo patentado yo antes. Cuánto lo siento, señor. ¿Se lo explico otra vez? Yo creo que me he enterado, ¿eh? No, 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 no. No.